Ya tenemos en nuestra consola del Internet Information Server los diferentes parámetros de configuración Entonces, digamos, por defecto este servidor o un servidor tiene digamos, tiene un sitio web base, un sitio web por defecto que muestra el contenido, lo que les dije ahorita de la carpeta de una carpeta en particular Entonces, la configuración básica que uno hace al servidor y pues es básica en el sentido que si usted mira exactamente lo que hace el servidor web, perdón es entregar el contenido de una carpeta Entonces, la carpeta por defecto es inet.pub.wwroot que vamos a buscarla aquí por el servidor pues está en el system drive que típicamente es C carpeta inet.pub y donde dice www.root raíz de www esto que está acá es la página web por defecto Entonces, voy a hacer un ejemplo muy sencillo de crear un documento un documento ¿cómo usted quiere cambiarle la extensión? ¿cómo usted quiere cambiarle la extensión? A, S, vista cartela A, S, vista y mostrar extensión de codes B, 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 B B, B, B What do you want to go ahead? Bietchan A, B, 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 B punto html voy a crear esta página y la voy a abrir con un editor de texto el lenguaje html es realmente muy simple ay dios mio con este teclado no puedo hacer nada en un segundo lo podemos hacer como como configurar eso ah ya 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 cambiaría vamos en la barra de tareas y mi papá apareceréis o ¿Eso sería una accesibilidad? Ah, no, entonces, Ines Internacional, entonces, Ines Internacional, esto es esto, y esta volatilidad. Entonces, una página de HTML es muy sencilla, arranca indicando que esto es HTML y finaliza cerrando el tag. Arranca con un hit y cerrando el hit. Arranca con un boby y cerrando el boby. O sea, estos son los markups, o los tags. En el hit, entonces, yo le voy a meter un title. Entonces, esta es mi página. Cierro el tag. Perfecto. Aquí yo puedo poner más cositas. No, ahí podemos mirar, no me acuerdo ahorita que otra cosita, pero tiempos de refresco, cosas así. En boby, entonces, puedo poner, puedo tener varias cosas. Un rate rule, para abrir como espacios. Un título H1. Este es el título H2. 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 ¿Sí? Y puedo poner, por ejemplo, una referencia a una imagen. Img. Venga, ya que yo me busco aquí donde pongamos HTML Images. Entonces, ImagesSource. Igual, nosotros tenemos una ruta. Entonces, esta ruta es importante que haga referencia a mi estructura de directorio. Porque, acuérdense del dibujo que hicimos. El Apache lo que hace es acceder al contenido de una carpeta. Entonces, en esa carpeta es lo que yo estoy mostrando. Yo no puedo mandar contenido que esté por fuera de esa carpeta. Entonces, lo... Pero uno puede cambiar ese carpeta por defecto. Sí, ya lo vamos a hacer. Ahorita está haciendo este ejercicio, pero vamos a construir un sitio web diferente. Entonces, voy a crear una carpeta que se llama Images. Y voy a meterle una imagen que tenemos por aquí, que es el webpater. El call.jpg. Lo voy a meter en esa carpeta. Voy a cambiarla aquí para que no queden mayúsculas y no mayúsculas, sino mayúsculas. Y en mi página entonces le voy a decir que el source es Images. O sea, donde estoy parado. Core.jpg. Como esa imagen es tan grande, le voy a decir que no sea tan grande. Bueno, aquí están usando otra cosa, pero lo que yo recuerdo es que era así sin duda. Le voy a hacer el ancho. Va a ser 150. Y el height va a ser... Otros cientos. Bueno, doscientos. Y listo. Cierro mi tag. Y ahora voy a crear... Voy a abrir un break para que haya un espacio. Y voy a crear lo más importante, que es el link. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces... Ah, href. O sea, esto es casi que la base de lo que se va a tener este amigo. Entonces, el hipertexto, la hiperreferencia, http dos puntos, slash, slash, y lo voy a mandar a nuestro página. O sea, q.com. Slash. ¿Listo? Entonces, visita nuestra página. Que ese es el texto que va a tener el hiperlink. Pues ya. Yo puedo ponerle varios parámetros, cosas, como por ejemplo, ah... Que me abra una nueva página. O sea, que no me cargue sobre el actual... Bueno, lo voy a hacer ahorita. Y... Y listo. Aquí voy a hacerlo un... un BL. Y ya. Entonces, esta paginita es muy simple. La voy a guardar. Y desde el mismo navegador, yo puedo... Desde el mismo administrador, perdón, yo puedo decirle... Eh... Eh... ¿Dónde es que lo hago? Eh... Examinar el sitio web. Pues le digo, venga. Muestreme este sitio. Y él me va a abrir el Internet Explorer, me voy a apuntar al localhost aquí me está mostrando la página por defecto pero yo quiero que me muestre mi prueba.html entonces ahí está mi página ¿sí? que fue la que construí si yo le digo visita nuestra página entonces él me va a cargar aquí mismo ¡ah! pero este no tiene internet entonces bueno, no me va a salir de un error la idea es que construyamos una web interna nosotros entonces cada uno monte su servidor Internet Information Server y me va diciendo ahorita hacemos direcciones IP después hacemos DNS para visitarlas entonces voy a hacer ese un cambio voy a editar esta página abrir con editor de notas y voy a decirle que me lo abra en una página aparte target igual subespacio blanco entonces ahí va a saltar me va a abrir otra manera entonces aquí voy a poner otro título entonces h3 listado ciclos red compañeros h3 entonces aquí cada uno ¿cuál es la...? aquí nos toca seguramente garantizar que tengamos la direccionamiento que nos veamos yo me voy a salir a la red puenteada para que podamos verlo desde acá entonces aquí la idea es que me voy a meter por ejemplo ¿cuál es la IP de la máquina de...? ¿quiénes están en la red 293 todavía? 223 ¿sí? ¿tú estás en la misma red o estás en otra? ¿estás en otra...? lo importante es que no peguemos la misma de hecho pónganla todo en 24 y... que hacemos el ajuste ¿cuál es tu IP? yo a la IP la 0.1 no la 0.1 bueno, la 0.1 no la voy a usar y entonces ¿qué es la de Anderson si mal no recuerdo? ¿qué es la de Anderson? ¿qué es la de Anderson? ¿qué es la de Anderson? perfecto bueno, entonces... eh... página Anderson listo 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 entonces vuelvo y ahora aquí me voy a volver y voy a actualizar y entonces aquí está la página de Anderson entonces la voy a abrir en otra pestaña nueva y... eh... esperemos entonces que no haya cometido esto entonces... por favor monten...